El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la Carta a los Hebreos En el capítulo 10, versículos del 12 al 23 Hermanos, Cristo ofreció por los pecadores para siempre y jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir Así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade Y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contado con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea de su carne y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 39 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad ¿Cuántas maravillas has hecho Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? ¿Nadie se te puede comparar? Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Entonces yo digo, aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios, Señor tú lo sabes Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho tu defensa He contado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos 14 al 20 Llegada la hora se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros Antes de padecer Porque os digo que ya no la volveré a comer Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa Pronunció la acción de gracias y dijo Tomad esto, repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Pronunció la acción de gracias Lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre Que se derrama por vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video El capítulo 10 de la carta a los hebreos que hemos leído Nos está hablando del sacerdocio de Cristo Un sacerdocio que es distinto a todo el sacerdocio del antiguo testamento Ustedes se encuentran tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Que había sacerdotes y que había sumos sacerdotes Eran sacerdotes que venían hasta Jerusalén a ofrecer el sacrificio Pero Cristo cuando va a Jerusalén Cuando va a la cruz Cuando va al altar de la cruz Va a ofrecerse el mismo ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio del antiguo testamento Y el sacerdocio del nuevo testamento? Cristo es el sumo y eterno sacerdote que se ofrece el mismo Él es sacerdote Él es altar Él es víctima Él es sacerdote altar y víctima De tal manera que todo lo que se ofrece a Dios Padre con amor Es Él el que se está ofreciendo Y ahí la gran diferencia con los sacerdotes del antiguo testamento Que ofrecían animales Que ofrecían frutos del campo Pero Él se ofrece a sí mismo Y es hermoso pensar en el amor que Dios nos tiene Porque en medio de un pueblo sacerdotal Y somos pueblo sacerdotal desde el día del bautismo Él ha elegido a unos para que sean sus ministros Para que sean dispensadores de la palabra de Dios Para que sean los celebradores de los sacramentos Pero además para que sean los constructores de la comunidad Y la vayan guiando con la fuerza del Espíritu Santo Y cuando nosotros hemos recibido la ordenación sacerdotal Dentro de la iglesia Este bello sacramento nos confiere a nosotros La gracia de ofrecer el único sacrificio de Cristo Y cada vez que se celebra la Eucaristía En un pueblo En un colegio En cualquier lugar Ese altar es el lugar de Cristo Ese altar representa a Cristo Y lo que se ofrece es el cuerpo y la sangre de Cristo Pero además el que lo ofrece es Cristo mismo Ofreciéndose en la persona De un hombre elegido para el sacerdocio ministerial ¡Qué grande es el sacerdocio de Cristo! Porque es la entrega de su propia sangre De su propio cuerpo ¡Qué grande es el sacramento de la Eucaristía! ¡Qué hermoso el sacramento de la ordenación! ¡Y qué bella la iglesia! Que es un pueblo sacerdotal De hombres y mujeres Que quieren ofrecer su vida Unida a la de Cristo Por la salvación Proclamar y meditar para nuestra vida El capítulo 22 de San Lucas Porque allí Llegada la hora La hora de Jesús La hora de la entrega La hora del sacrificio La hora de la cruz Jesús está con su discípulo cenando Este capítulo 22 Nos narra la institución De la Sagrada Eucaristía Jesús Toma el pan Toma el vino Y está ofreciéndose Y está diciendo Este es mi cuerpo Este es mi sangre Que será derramada por ustedes Está anunciando Que en la Eucaristía Él estará presente Con su sacrificio Por toda la eternidad Cada vez que nosotros Celebramos la Eucaristía Estamos repitiendo Estamos repitiendo Y renovando Con la gracia sacramental Este signo De la entrega de Jesús Estamos celebrando hoy A Jesús Sumo y eterno sacerdote El Señor Jesucristo Es el verdadero sacerdote El eterno sacerdote Y es eterno Porque hizo el sacrificio De su propia vida Nosotros los que tenemos La dicha Del ministerio sacerdotal Nunca terminaremos De agradecer El amor misericordioso Que Él nos ha tenido A nosotros Hoy es un día Para que los laicos Le pidan Al Señor Jesús Que es el sacerdote eterno Que los ayude a vivir El sacerdocio Que han recibido En el bautismo Y que también Oren por nosotros Los sacerdotes Que hemos recibido La ordenación Para que podamos Ser fieles En el cumplimiento De la misión Que el Señor Nos ha confiado Pero para que Unos y otros En este día Nos unamos en oración Agradeciendo a Dios Padre Que ha enviado Al verdadero Al único sacerdote Él ha ofrecido No una ofrenda externa Sino que se ha ofrecido Totalmente Él Su cuerpo y su sangre Su alma y su divinidad La ha ofrecido Totalmente En el altar de la cruz Para darnos la salvación Gracias Señor Jesús Por el sacerdocio eterno Del amor y la misericordia Gracias Porque te ofreces Por nosotros los pecadores Que el Señor Nos bendiga y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Día De la tumba El Espíritu Santo Gracias por ver el video.